Voy a explicar cómo ingresar por primera vez a Classroom. Esto especialmente para las personas que están por primera vez y participando en alguna de las clases virtuales que tenemos nosotros en Cinecaña. ¿Listo? Entonces, lo primero que hay que hacer es esperar a que llegue un correo electrónico que ha enviado el facilitador invitándolo a ingresar a la plataforma. En este caso, aquí voy a mostrarles, este es un ejemplo del correo electrónico. Por ejemplo, el facilitador Hernán Felipe Silva ha invitado a la persona dueña de este correo electrónico a ingresar a la clase virtual Herramientas Web, que es una capacitación virtual. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo vean, esta es la persona y este es el correo electrónico que normalmente debería llegar. ¿Ok? Entonces, en este sentido, aquí lo que hay que hacer es ingresar al correo. Ustedes van a ver esta información muy similar en cualquiera de los correos que ustedes reciban. Si ustedes la tienen configurado en inglés, pues aparecerá en inglés y si no, aparecerá en español. En este caso, aquí está en inglés esta cuenta de correo y por eso aparece este botón. Entonces, dice Hernán Felipe Silva, que es el facilitador, me invitó a participar en esta clase virtual. ¿Listo? Entonces, lo que tiene que hacer la persona, el participante, cada uno de ustedes, es darle clic en este botón azul. Y como no tengo cuenta, no tengo cuenta en Gmail, entonces lo primero que hay que hacer es crear la cuenta. O si yo ya tengo una cuenta de correo electrónico en Gmail, pues entonces la podría manejar en este sentido. Entonces, si usted tiene cuenta, digita la información aquí. Es decir, alguna cuenta de Gmail, la pone acá, la escribe. Y si no, crea una cuenta nueva donde dice crear para mí. Aquí digita todos sus datos. Pepito Pérez. Y acá en el correo electrónico, pues simplemente pone el correo electrónico donde dice prefiero usar mi dirección de correo electrónico actual. Entonces, aquí ponemos el correo electrónico actual, que sería pepito pérez arroba hotmail punto com. ¿Listo? Ponemos una contraseña. Y acá confirmamos la contraseña. Y le damos siguiente. Luego de que le damos siguiente, entonces nos dice que verifiquemos la cuenta de correo electrónico. Para el ejemplo, tengo que poner una cuenta real. Entonces, puse esta cuenta real. Vuelvo a la bandeja de entrada de esta cuenta. Y ven aquí que nos llegó un correo que dice verifica tu dirección de correo electrónico. Entonces, en este mensaje nos están mandando un pin. Este pin, 10, 59, 39. Entonces, este es el que nos pide acá Google que digitemos. Entonces, 10, 59, 39. Damos 10, 59, 39. Y le damos clic en verificar. Eso quiere decir que ya quedó verificado el correo electrónico. Luego nos está pidiendo que verifiquemos también nuestro teléfono. Entonces, aquí escribimos nuestro teléfono. Y le damos siguiente. Aquí Gmail lo que hizo fue enviarnos a nuestro celular un código de verificación para que verifiquemos que el teléfono es el real. Entonces, ponemos el código que nos llegó como mensaje de texto al celular y le decimos clic en el botón verificar. Posteriormente, nos pide unos datos adicionales. En este caso, yo estoy creando la cuenta de una mujer. Entonces, voy a seleccionar mujer y fecha de nacimiento. Llenamos los datos y le damos siguiente. Luego ya nos dice que listo, que saca el máximo partido a tu número. Entonces, simplemente damos clic en aceptar. También acá aceptamos todos estos términos. Y listo. Quieres apuntarte a esta clase. Entonces, aquí sí le decimos ya, por último, unirse. Que nos vamos a apuntar a la clase herramienta.